Hola a todos, para los que trabajan habitualmente llevando maleta de herramientas, caja y demás, lo típico es que todas las brocas que utilizamos estén mezcladas, las llevemos en un solo departamento, en un solo bolsillo y lo dicho, las mismas vayan mezcladas. A la hora de tener que elegir una broca de un tamaño o de otro, pues tenemos el problema de que no identificamos fácilmente o rápidamente, que es lo que más interesa, cuál es el tamaño de una broca o cuál es el de otro. Pues bien, para que no tengamos dudas y para que se puedan identificar rápidamente, yo por ejemplo lo que utilizo es el código de colores de las resistencias para la numeración de las brocas. Según el código de las resistencias, pues por ejemplo el verde es el 5, pues tengo marcadas todas las brocas del 5 con una cinta verde. El 6 es el azul, pues todas las brocas del número 6, lo mismo, marcadas con cinta azul. La cinta, la típica cinta aislante. Y las del número 8, que también son las otras más habituales, no suelo utilizar prácticamente ninguna más que sea de estos tres números, aunque lleve alguna más. Pues bien, el 8, la cinta gris. Espero que os pueda ser de utilidad, que para los que no se os haya ocurrido una idea, la idea, mejor dicho, pues que os pueda ser útil, si no sabéis qué códigos tenéis que utilizar, pues es tan sencillo como hacer un pequeño listado con las cintas aislantes que tengáis y a cada una asignarle un número. Ya digo, yo he utilizado el código de colores de resistencia, ya que los colores de verde, azul y gris disponía de ellos, por lo tanto ha sido fácil poder etiquetar las brocas y poderlas tener a punto. En el momento que realizando algún agujero en la pared, la cinta se deteriore, como sería por ejemplo esta o otra que hemos visto, pues es tan sencillo como sustituir la cinta, colocarle un trocito de cinta nueva. Y ya las tenemos nuevamente identificadas. Espero que el método os sirva de ayuda, os sirva de utilidad. Saludos para todos.